Bien. Entonces, ahorita retomo este asunto. Si se nos va la clase en dudas, bueno, pero seguiríamos hasta el jueves porque vamos a hacer un cambio el resto del semestre. Yadira va a darles clase los miércoles y yo los jueves, ¿ok? Para que lo tengan presente. No manche, ¿y eso? ¿Ya tuvo el semestre, profe? Principio. No, bueno, ¿eh? Sí, sí. No, me va a quitar. O sea, yo dos años estuve con lo mismo y ahora me la va a cambiar, profe. A mí me da ansiedad eso. Pero está bueno. Ya ni modo. Todo cambia. Bueno. A ver, dudas de la guía, díganme. A ver, tengo una duda, así muy sencilla. Sí. ¿Cómo se resuelven todos los de asterisco? No es cierto. Ay, me la había creído. Ya te iba a dar aquí todas las soluciones. Híjole. No, pues este, pues yo creo que voy bien porque, pues ese examen, justamente en el, o sea, cuando le hice en cálculo uno, creo que en ese no fue tan mal. Ok. Es como que ahorita no me llega ninguna duda puntual de la tarea. O sea, sí tengo todavía una con el primero, pero, pues es de asterisco, así que, pues a ver que la patita le pregunte y yo aprendo con lo que le pregunten. Bueno, pero a ver, ¿de qué ejercicio? Y luego al once. Justamente del primero, del primero, del primero, del primero, del uno a. Ajá. El que te dice que demuestre es que la expansión decimal es finita si el número es de la forma, de una forma ahí que nos puso. Sí, estas se llaman fracciones decimales, ¿verdad? Cuando el denominador es una potencia de diez. Eso. O sea, me cuesta hacer la demostración. La volví a ver y me sentí igual que en el primer cálculo. Como de, eh. Este, si hay grabación de la clase del sábado, fue hace... Ya la compartió Sebastián ayer, ¿no? Sí, sí, profe. La acabo de mandar. De hecho, ahí está en el chat. Ahí está, Carlos. La asesoría del sábado, ahí está. La día, Sebastián. La que faltaba era la clase del viernes y ya la acabo de compartir. Entonces, esperemos que en el transcurso de hoy ya esté subida al YouTube la clase del viernes. Bueno, este, pero ¿cuál es la duda? Pues aún no entiendo bien cómo abordar el problema. O sea, gusta en ese, lo sigo viendo como que muy raro. Ahí es que cualquier pista que te dé aquí ya es casi darte el ejercicio resuelto. De hecho, todos dijeron eso, pero es como de... Si no, no se preocupe. Igual al rato lo pienso más con mis compañeros de equipo. Este, bueno, esta la ponía en el chat. A ver, este, ¿qué más? ¿Alonzo? Bueno, profe, buenos días. Bueno, yo le quería preguntar del ejercicio 10. Que dice que pongamos en base 5, 7 y 12 unas fracciones del 2. Y este, bueno, fuera de ¿Cómo puedo pasar así una fracción? Así que es este Por ejemplo, uno entre once, así que en decimales Infinita la expansión A otra base Este Con ya vieron ¿Cómo pasar de base dos a base de ese y de regreso? Ajá Pero bueno, es que lo vimos para enteros Y ajá ¿Cómo esta es infinita? O sea, no sé cómo ir poniendo los residuos Ok O sea, una manera es, escribes Los números en O sea, la fracción En base de la que necesitas Y haces El algoritmo De la división con la casita, ¿no? Pero no tienes que hacer En la base correspondiente, ¿no? Ah, ok Ok, ya me saltaría la O sea, la Hacer lo de La expansión decimal Al otro sistema O sea Este, seguramente hay un procedimiento general Pero otra manera es como te digo Ok Ok, ok, muchas gracias Profe, yo tengo una duda Es para menos Quería preguntar ¿Hay una fórmula general Para pasar de base n A base m Un número con punto? ¿La buscaron? ¿La investigarán? ¿Les parece que no? Yo sé una De base 10 a binario Pero no sé Si sea general Si se puede generalizar Ok Este Pero El método que sabes No solo es para números enteros Sino en general, ¿verdad? Sí, o sea Por ejemplo 0.635 A binario Ah, perfecto Pues sí, seguramente Esa Esa Formulita Bueno O sea Debe de haber fórmulas Para pasar en general Pero Bueno Si no se quieren meter A hacer esas fórmulas Pues Con el método La casita En la base correspondiente Es otra manera ¿Va? Pues Ambas cosas están bien Ahora sí, compañera ¿Qué otra más? Ah, sí, Carla Carla ¿Qué onda? Tengo duda En el ejercicio 11 No entiendo eso De qué racional es En el intervalo 0.1 O sea Esa parte de intervalo 0.1 No entiendo A qué se refiere Ya se ve en clase La definición de intervalo A ver ¿Cómo se define Este símbolo? Es un par ordenado, ¿no? No Son Todos los elementos Mayores que hay Menores que B, ¿no? En R, ¿no? En R En R Tenemos para R Porque A Es menor que X Menor que B Y de hecho La clase del viernes Estuvimos hablando De intervalos ¿No estabas en la clase El viernes, Carla? Sí, pero justo Como no la entendí bien Por eso La quería volver a ver Ah Y estuviste en la clase Con Yadira Porque creo que el jueves Fue que definí intervalos Sí, sí, estuve con ella Ah, bueno Pues es esto Nada más Usando el orden Defines este conjunto Ok, gracias ¿Sale? Entonces el intervalo 0.1 Son los reales positivos Menores que 1 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, sí En este caso Está diciendo Que tome solo Los racionales Positivos Menores a 1 Ok Ok, profe Sí, gracias Sale, de nada ¿Hay alguna otra duda? ¿Cómo van con las asesorías? ¿Alguna inquietud? ¿Van bien? Bien Bien Ok Bueno Yo tengo una duda Con respecto a El de doble asterisco Creo que es el 8 Mi duda específica También Es si podemos decir que La raíz de un número O sea, la raíz Al cuadrado Es igual al número Si sabemos que ese número es positivo O cero Notación ¿Es una palabra absoluta, no? Este símbolo Denota dos números Que es La raíz positiva de x Y la raíz negativa de x Ok Luego La raíz positiva de x Se suele escribir solamente así Es decir Que esto es un número No negativo Siempre Ok Mientras que Si quieres denotar el número La raíz negativa Menos Esto es un número negativo Entonces Aquí en el ejercicio 8 Este La raíz Denota La raíz No negativa ¿Verdad? ¿Eso aclara tu duda? Se atragó un poco Pero creo que dijo que Denota la raíz positiva, ¿no? Este símbolo Sí Mientras que Si tú quieres Hablar de las dos raíces Se utiliza este símbolo Mientras que Este denota La raíz No negativa De x Mi pregunta Iba más Enfocada A que Si Al elevar Al cuadrado O sea Raíz de x Por raíz de x Es igual a x Si podemos Aseverar eso Sabiendo que x Es mayor o igual que 0 A ver Entonces Aquí la pregunta es ahora ¿Qué denota x a la n? Pues es x por x por x n veces, ¿no? O bien O bien x por x a la n menos 1 Y lo Defines inductivamente, ¿no? Con n en n ¿De acuerdo? x a la 1 Es x, ¿verdad? X al cuadrado Pues sí Es x por x, ¿no? Pero esa creo que no es tu duda Esta Esta sí se usa mucho Todos la conocen x distinto de 0 Este Déjame poner aquí x a la 0 es 1, ¿verdad? Pero, ¿cuál era tu duda? Porque se me hace que esto no es tu duda Es que puse O sea, en mi Como parte de mi desarrollo matemático La raíz de n De un número natural Al cuadrado Es igual a Ese número natural O sea, la definición De este Es que Este número Al elevarlo al cuadrado Te da x, ¿verdad? Esa es la definición Y esa era mi duda En específico Ok Si no, ¿qué entendías Por raíz de x? La verdad es que estoy Profundamente Asustado Con respecto A lo que está permitido Y lo que no está permitido Y no sabía Si Ese estaba permitido Por eso Surgió mi duda De hecho Lo estuvimos usando Varias veces Hasta que Raíz de x es irracional Cierto Ok Entonces Tu duda era esta igualdad Sí, sí Exactamente Sí Así se define La raíz del número ¿verdad? Es un número Que al elevarlo al cuadrado Te da lo de adentro De la Caicita de la raíz Bueno, ¿qué más? O van muy bien En las asesorías Y ya Por eso no hay dudas O algo está pasando Y van mal A ver, cuéntame Ah, profe Yo tengo una duda Ajá En la 8 de Que es de doble asterisco Encontré La fracción Este Continua Ajá Pero Después la busqué En internet Y O sea Es Diferente O sea Los números Que utilizo En mi fracción Continua Es diferente A la que Encontré En internet Pero Al meterla Al A una calculadora O a fotomad O a ese tipo De cosas Sí me da El número Entonces Está bien O sea O sea Es posible ¿En dónde ¿En dónde La viste En internet? ¿En una página Cualquiera? Ajá Bueno Busqué varias Y todos decían Que era Bueno La fracción Continua De ¿De 1 más raíz De 5 Sobre 2 Ajá O sea La que te encontraste En internet Es Diferente En varias páginas A la que A ti te dio Ajá Pero al meterla En la calculadora Sale Bueno El mismo número Lo que no sé Es cómo Es que la metes A la calculadora Porque La fracción Continua Es una Es una Infinita Ajá O sea Pero por ejemplo Supongo En vez de poner A X Este Meto A la raíz Ajá Lo haces Una cantidad Ajá ¿Por qué No demuestra Intenta Demostrar Que ambas Fracciones Son la misma Puede ser ¿Puedo avisarte La que encontraste En internet Si también Son el mismo Ah perdón Se trabó Se trabó Te preguntaba Que si ya Revisaste Si la de internet Está bien Si Bueno es que Ahí por ejemplo Como que simplifican La La ecuación Pero Por una propiedad Que tiene El número Ajá Pero Tú no estás Usando esa propiedad ¿No? No Sí Exactamente Sí Entonces Lo que puedes A lo mejor Intentar Demostrar Es que Ambas Soluciones Con bien Están iguales Para que Te sientas Seguro De que Lo que tú Estás Haciendo Bien Ok Muchas gracias Bueno ¿Qué más? ¿Se va bien? Bueno Este Igual En un ejercicio Habla de Expansión decimal Finita Y solamente Quiero saber Si cuando habla De expansión decimal Finita Su Periodo Puede ser Pues ceros ¿No? Al final Así lo Definimos ¿Verdad? Los números En el sistema decimal Que tienen Solo cero A partir De cierta posición Decimos Que son los Que tienen Expansión decimal Finita Y como Notación Para simplificar Y abreviar Lo que hacemos Es no escribir Los ceros Que están A la derecha Después del punto ¿Verdad? Bien Ok Genial Gracias De nada Ok Dice Lenin Usando la propiedad De distributividad Y que menos uno Por A es A ¿Cómo Lenin? Menos Es que Mi compañero Rodrigo preguntó ¿Cómo se hacía el 6C? Que es Menos A menos B Es igual a Menos A Menos La suma de A y B Y le estaba respondiendo Ah, sí En clase Demostramos eso ¿Verdad? Que menos A Es igual a Menos 1 por A Pero te faltó En lo que escribiste Lenin Poner menos Menos A Es igual a Menos 1 por A Justamente Te lamento Compañero Por si te confundiste De acuerdo Rodrigo Entonces con S La distributividad Sale fácil ¿No? Sí, esa sí Yo la demostré ¿Sí, no? Yo recuerdo Haber demostrado Esa Que menos 1 Por A Es menos A ¿Cierto? Sí Eso lo sé Que sí Lo demostramos Pero no me acuerdo Si usted la demostró O la demostró La otra A lo mejor La demostramos Los dos Bien ¿Qué otra duda hay? Por eso les digo Que necesitan Hacer Un Una lista De Propiedades Demostradas En clase Justo para que Ya sepan Qué pueden usar A la hora De la De los ejercicios ¿Alguien tiene ya Esa lista? Todos ya la debieron De haber hecho Porque para estudiar Es necesario Tener la lista De los resultados Que se demostraron En clase Yo tengo algo así Es un poco desordenado Todavía Pero Si los tengo ahí Presente Ok Entonces Este ¿Quién más? A ver Levanten la mano Los que tienen Una lista De las propiedades Demostradas En clase Nada más David y Lenín Y los demás ¿Cómo le hacen A Julio? Ok Litsi Bien ¿Quién más? Olga Fernanda Ok Yo les sugiero Que se compartan Esos resúmenes Por si alguien Tiene alguna Que les está faltando O les está sobrando ¿No? Ok Ana Pero Eso es Como Muy importante Tener claro Qué resultados Se demostraron En clase Porque es lo que Pueden usar Para demostrar Todo ¿No? Los ejercicios De la guía Y los del examen Entonces Esa lista De propiedades Es la que Tienen que tener Muy clara ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿Está bien? Ok Entonces Ya me sigo Con la clase Voy a mandar La foto Bueno Entonces Espero que mañana Todo salga bien Échenme ganas Por favor No No es para angustiarse Es nada más Para Hacer el mejor Esfuerzo Que pueda Ok Bueno Entonces Nosotros Lo que hicimos El viernes Fue demostrar Que Con el principio De las cortaduras O sea Con la propiedad Uno Uno Implica Dos Este ya Se demostró ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Para demostrar Que las tres propiedades Son equivalentes Falta demostrar Que dos Implica tres Y Que tres Implica uno Está claro Porque Al hacer Estas tres Demostraciones Se obtiene Que las tres Son equivalentes Para todo Mundo Está claro Sí Perfecto Sí 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 Ok Bueno Este Entonces Una vez Que terminemos De hacer Esta Demostración Lo que nos Dice Es que Para tener Un campo Ordenado Completo Vamos a necesitar Las 15 Propiedades De campo Ordenado Que por cierto Así como En la Completez Ahorita Por lo pronto Tenemos Para elegir Tres opciones Para elegir Como axioma De completez Cualquiera De estos tres Lo mismo Pasa Con las propiedades De campo Ordenado Si revisan Distintos Libros Si revisan Este Material En internet Van a ver Que posiblemente Las Las propiedades Que encuentren De campo Ordenado No sean Exactamente Las mismas Que nosotros Porque se Pueden Sustituir Algunas Propiedades Por otras Por otras ¿Sale? Y con las Que eliges Se pueden Demostrar Las que nosotros Elegimos Como axiomas De campo Ordenado ¿Se entiende Esa parte? O sea El modelo Axiomático De R Es Elegir 16 propiedades Para definir Campo Ordenado Completo Pero la Acotación Es que Para elegir Esas 16 Propiedades Tenemos Opciones Nosotros En clase Elegimos Cortaduras Como el axioma De completez Y estamos Demostrando Que en un Campo Ordenado Completo Se tienen Estas tres Propiedades De manera Equivalente ¿Está claro? Claro Va Ok Entonces Este Lo voy a escribir Aquí La equivalencia De las tres Propiedades Nos dice Que podemos Elegir Cualquiera Como axioma Bueno Entonces Vamos a Demostrar Que Uno implica Que Dos implica Tres Ok Entonces Como hipótesis ¿Cuál es la hipótesis? A ver Rodrigo Rodas ¿Andas por ahí? ¿No? ¿Tienes micrófono? Ok ¿Tienes micrófono? Ok Entonces Tú me vas contestando Aquí por el chat ¿Sale? Entonces ¿Cuál es la hipótesis? Rodrigo En la demostración Pues voy a poner aquí Demostración De que dos implica Tres Ajá ¿Qué nos dice El principio Del supremo? Que si tú tomas Un conjunto En R No vacío O Que es un conjunto Un campo ordenado Completo ¿Verdad? Bueno Ahorita te ayudo Para Es que Existe Alfa En R Tal que Alfa Es el supremo De Esto es lo que dice El principio Del supremo Que todo conjunto Acotado Superiormente Tiene supremo En R ¿De acuerdo? ¿Sí Rodrigo? Bien ¿Y qué tenemos Que demostrar? ¿Qué dice El principio Del ínfimo Pues que si tú Tomas Un B En R No vacío ¿Y qué le vamos A pedir a B Para el principio Del ínfimo? Rodrigo ¿Es duda? ¿O quieres decirme? Porque lo que quiero Es que Rodrigo Participe Iván Ah no Entonces Entonces no A ver Rodrigo Entonces ¿Qué le vamos A pedir a B? Es similar A esto Es como La propiedad Espejo Porque esto Es para Conjuntos Acotados Superiormente Este principio El ínfimo Ajá Entonces ¿Qué le pides Para poder asegurar Que tenga ínfimo? No cualquier conjunto En R Tiene ínfimo ¿Verdad? ¿Qué necesitas? Además de que Es un vacío Que sea cómodo Acotadas secas Acotadas secas Eso Entonces ¿Qué es Rodrigo? Existe un elemento Que le voy a llamar Beta En R Tal que Beta Es el ínfimo De A ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está claro Rodrigo? Bien Entonces Como tú tienes que probar Esto Para cualquier conjunto Acotado inferiormente No vacío ¿Cómo empieza la demostración? Sí Alonso Déjame ¿Tienes duda Alonso? Sí profe Beta no debería ser El ínfimo de B Ah eso lo iba a decir Ah sí De B Perdón Sí gracias De B Ajá Entonces Pues Como tenemos que probar Esta propiedad Para cualquier conjunto Fíjense Aquí se va a ver Por qué les digo Que esto es por demostrar Ya que tienes altura En las demostraciones No es necesario escribirlo Porque ahora ¿Cómo va la demostración? Sea B En R No vacío Acotado Inferiormente O sea es prácticamente Lo mismo Que en el por demostrar Lo ven ¿Qué es lo que hay que demostrar ahora? Ya que elegí un conjunto Cualquiera en R Acotado inferiormente No vacío Pues que existe Beta En R Tal que Beta Es el ínfimo De B ¿Ven por qué no escribimos El por demostrar? Porque es En la demostración Lo estás poniendo ¿De acuerdo? Entonces En la medida en que avancemos Voy a ir quitando Las rueditas de ayuda ¿Verdad? O sea esto ya Lo tenemos que ir teniendo Más claro Para no tener Lo que estar escribiendo Porque a la hora De la demostración Lo tenemos que repetir ¿Verdad? Bien Ahora Este Tomo la recta Sabemos que B Es no vacío Por lo menos Hay un elemento B En B Y como es acotado Inferiormente Hay un X aquí Que Como X Es cota inferior Lo voy a poner así Como B es acotado Inferiormente Entonces Existe X en R Tal que Para todo B en B X ¿Cómo es respecto A los elementos de B? Rodrigo ¿Qué va aquí? La hipótesis es que B Es acotado inferiormente Eso quiere decir ¿Cuál es la definición De que un conjunto Es acotado inferiormente? Que existe Un elemento en R En la recta Tal que Todos los elementos De B Cumplen una cierta Desigualdad Respecto a la cota inferior X es menor o igual Que cualquier elemento En B Muy bien ¿Está claro? Sí, está claro Bien Pues como ven Les voy a ir pidiendo Así que me vayan diciendo Como rellenando Lo que va en la demostración Por eso Tienen que estar Muy al pendiente ¿Sale? Este Bueno Entonces ¿Quién? ¿Cómo vamos a encontrar El ínfimo Del conjunto B? Para poder usar La hipótesis ¿Qué necesitamos? Ah, bueno Me falta Déjenme corregir algo En esta hoja Nada más O sea La propiedad Que puse aquí Esta es la hipótesis ¿Verdad? La voy a poner así Hipótesis Y es Todo esto De aquí Hasta acá Todo esto Es la hipótesis Entonces Para poder usar La hipótesis Necesitamos Dar un conjunto No vacío Acotado Superiormente ¿Qué conjunto? A partir del planteamiento Del problema ¿Qué conjunto Acotado Superiormente Me conviene tomar? Aquí lo puede contestar Quien quiera El conjunto El conjunto En donde está X Pero nada más X El conjunto De cotas De B ¿De qué cotas? Cotas inferiores ¿No? De B Eso Entonces Sea C sub Y El conjunto De cotas Inferiores De B ¿De acuerdo? Entonces C y Es No vacío Porque B X Está en C y ¿Verdad? Sí o no En el conjunto De cotas Inferiores ¿Están de acuerdo? Sí De acuerdo ¿Bien Rodrigo? Ahora Para poder ¿Para qué queremos El conjunto De cotas Inferiores? ¿Por qué va a ser Acotado Superiormente? Es un B Por definición Va a ser Un conjunto De A El conjunto Que tenemos Por hipótesis Que es acotado Superiormente Ajá Entonces Fíjense Si Le voy a poner Así Para cambiar La letra Y evitar Un poco Confusiones Si Y Es un elemento Cualquiera Del conjunto De cotas Inferiores De B Entonces Para toda B en B ¿Cómo es Y Respecto A B? Menor Igual ¿Esto Qué implica? ¿Qué? ¿Ya es Tana? No ¿Cuál la? Pues Es que por hipótesis Tenemos Un conjunto Acotado Superiormente ¿No? O eso no se usa Pero Que es eso Acotado Superiormente Eso ¿Verdad? Entonces CI Es Acotado Superiormente Y ahora Sí Gabriel Por hipótesis Cualquier Conjunto Acotado Superiormente Que no sea Vacío ¿Qué ocurre? Pues tiene Supremo ¿Pertenecia? No No Pertenecia Existe Alfa 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 R Al ¿Qué? Alfa Es el supremo ¿De quién? Ahora va a ser De CI ¿No? De CI Es decir Aguas aquí Con los que se confundieron Con el conjunto A El conjunto A No es un Conjunto A La hipótesis Lo que te dice Es que Cualquier Conjunto En R A es un Conjunto Pero es Uno Cualquier En R No Vacío Acotado Superiormente La hipótesis Te dice Que si tú Tomas Un conjunto Así Entonces Existe El supremo En R Del conjunto ¿De acuerdo? Entonces Una vez que Demostramos Que el conjunto De cotas Inferiores De B Es no vacío Y acotado Superiormente Efectivamente Le estamos Usando Usando La hipótesis A este conjunto Es decir Este es mi conjunto A De la hipótesis ¿Se entiende? Sí se entiende ¿Todo mundo? ¿Puede repetir Eso último? O sea En la hipótesis Tú sabes Que un conjunto Cualquiera Cotado Superiormente No vacío Tiene Supremo ¿De acuerdo? Entonces ¿A quién Le vas a aplicar La hipótesis? Al C ¿La A ¿Para qué La usamos? Solo para Denotar Un conjunto Cualquiera En R No vacío Acotado Superiormente ¿De acuerdo? Sí Y le estamos Aplicando Esta hipótesis Al conjunto C ¿Sale? Sí Bien ¿Qué vamos A demostrar Ahora? Pues ahora faltaría ver Que Alfa Es el ínfimo De B Así es ¿Verdad? Eso Julio Sí Eso Muy bien Por demostrar Que alfa Es el ínfimo Profe Entonces No es una doble Implicación ¿Verdad? Nada más es una ¿A qué te refieres Con una doble Implicación? O sea Que si tenemos La propiedad Dos Que diga Que la propiedad Uno Implica la dos Y que la dos Implica la uno ¿También o profe? Una vez que Terminemos A ver Me voy a la primera Hoja ¿Cómo te llamas? Es que Bueno Ahorita no entendí Por qué Tiene que volver A demostrar O sea ¿Por qué le volví A poner Por demostrar? Porque en cada paso O sea Nosotros estamos Demostrando La propiedad dos Que la propiedad dos Implica la tres ¿A poco ya acabamos? Hasta aquí No ¿Verdad? ¿Qué falta Demostrar? ¿Qué quieres probar? Fíjate Tú tienes que probar Que la propiedad dos Implica la tres ¿Qué significa Eso Miguel? Que si en un campo Ordenado Se cumple el principio Del supremo Tienes que demostrar Que en ese campo Ordenado Se cumple el principio Del ínfimo ¿Qué quiere decir eso? Muy bien ¿Qué quiere decir Que dos Implica tres? Que si en un campo Ordenado Todo conjunto No vacío Acotado Superiormente Tiene supremo Eso te garantiza Que en un campo Ordenado En ese campo Ordenado Cualquier conjunto No vacío Acotado Inferiormente Tiene ínfimo ¿Ok? Por eso El primer Por demostrar Es que cosa Que si tú tomas Un conjunto En R No vacío Acotado Inferiormente Tiene que tener Ínfimo En R Eso es lo que Tienes que demostrar ¿Sale? Miguel Ah, ya Sí, sí, sí Perfecto Entonces ¿Cómo le vas a hacer? Pues tienes que usar La hipótesis ¿A qué conjunto Le vas a aplicar La hipótesis? Al conjunto De cotas inferiores Como el conjunto De cotas inferiores De B Es no vacío Y acotado Superiormente Entonces El conjunto De cotas inferiores Tiene supremo ¿De acuerdo? Oh, ya, ya, ya Sí, pero falta La otra parte De la demostración Pero falta ver Que es el ínfimo De B, ¿verdad? Sí, profe Gracias De nada Sale Ok Entonces ¿Cómo demostramos Que alfa De veras Es el ínfimo De B? Pues tentativamente El primer Lo primero que se nos ocurriría Es utilizar La definición De ínfimo Pero hay otra Que nos dio Yadis Que pues luego Se utilizaba En ciertos casos Pero pues la sencilla Es ver que alfa Es la Es la cota inferior Más grande De todas Ajá Ah, bueno Primero Primero tenemos que ver Que alfa Efectivamente sea Cota inferior ¿No? De B Ajá También Pues sería Primero eso O sea, primero Demostrar que es Cota inferior Y ya luego Ver que es la más grande Bueno, creo Bueno Ver que es la más grande Está fácil Esa es la inmediata ¿Lo ves? Como alfa es el supremo Fíjate Si X Es cota inferior De B Entonces X Está en B ¿Verdad? En CI Perdón ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gabriel Sí, pero que estaba anotando Sí, sí, sí Eso sí Ajá Pero como alfa Es el supremo De CI ¿Eso qué implica? Pues que X Es igual que alfa Y ya, ¿verdad? Ok Entonces ¿Qué falta realmente? Demostrar que alfa Está en CI Ajá O sea que es cota inferior ¿Verdad? Ok Ok Ok, sí Entonces Este ¿Qué quiere decir esto? Pues que para todo B en B ¿Cómo es alfa respecto a B? Es Menor igual Menor igual ¿Verdad? Para que sea cota inferior Ok ¿Recuerda? Ahora ¿Qué se les ocurre para demostrar que alfa sí es cota inferior? Juan Pablo ahora no ha dicho nada Se le toca el decirlo No, estoy Estoy No, voy a traer con esto todo después Podemos asumir que alfa no es cota Y decir que esa es una contradicción Porque alfa está en C Y si alfa está en C Entonces es cota Entonces tú eres Tú te llamas Me llamo Lenin, profe Lenin Entonces Lenin propone que por contradicción A ver, dice Supongamos Que alfa no está en CI ¿Verdad? No es cota inferior Entonces Entonces ¿Qué Lenin? Ah, bueno Yo pensaba Empezando con que alfa no es cota Pero Si alfa no está en CI Entonces alfa no es cota Sí, eso es lo mismo ¿No? Porque esto es un conjunto de cotas inferiores de B Pero ¿Qué significa que no sea cota inferior? Que no puede ser Que no se cumple esto ¿Y qué quiere decir que no se cumpla esto? Creo que lo puso Julio Que existe eso Que existe B en B Tal que B es menor que alfa, ¿verdad? Bien ¿Y cuál es el problema con eso? Que ya se había demostrado que Bueno, que alfa es un supremo, ¿no? Como alfa Es el supremo De las cotas inferiores Cualquier elemento que esté por abajo de alfa ¿Qué implica? Que es cota inferior Esto implica Que B Es cota inferior, ¿verdad? Y eso ya es la contradicción, ¿no? No Porque Un conjunto Sí puede tener Dentro del conjunto Cotas inferiores del conjunto ¿Quién? La única cota inferior Que puede tener el conjunto Es El mínimo O sea, el ínfimo del conjunto ¿De acuerdo? Aquí el problema No es ese Sino que ¿Qué va a pasar con el punto Que está entre alfa y B? El punto en medio Alfa más B sobre 2 Que cumple Que por un lado es menor que alfa Pero es mayor que B Y B también es cota superior ¿Y qué quiere decir que esto sea menor que alfa? Que este número Es cota inferior de B Porque este es el supremo de las cotas inferiores ¿Están de acuerdo? Entonces Alfa más B Sobre 2 Es cota inferior Pero a la vez B Es menor que alfa más B sobre 2 Esto es una contradicción ¿Lo ven? A ver ahí ¿Por qué quedó profe? La verdad no entendí muy bien Pues así es cota inferior Entonces Es menor Que O igual que todos los B Pero resulta que ya Abajo es mayor ¿No? Eso es la Es mayor O sea ¿Están de acuerdo que Voy a hacer una observación En la siguiente hoja Para que sea más claro ¿Qué es lo que está pasando? A ver A ver Como alfa Es el supremo Del conjunto de cotas inferiores de B Entonces Todo el intervalo que va De menos infinito Hasta alfa abierto Esto está contenido En el conjunto de cotas inferiores Esto es lo que estamos usando ¿Cómo ven? Ahora ¿Por qué pasa esta propiedad Ahorita si quieren Argumentamos por qué Pero esto es lo que estamos usando En la hoja anterior Porque miren Si alguien tiene dudas De por qué pasa esta implicación Ahorita revisamos esta ¿Sale? Pero El hecho de que esto pase Que todos los reales Menores a alfa Son cotas inferiores de B Hace Que por un lado Esa propiedad Justifica esta de aquí ¿Lo ven? Al tomar Un elemento en B Menor a alfa Hace que B Sea cota inferior Por esta propiedad de aquí Voy a poner Esta propiedad de aquí Asterisco Entonces En esta implicación Estamos usando El asterisco ¿Ok? Y luego ¿Qué ocurre? Como este Número es menor a alfa Eso lo demostramos En la unidad 2 El punto entre dos puntos O sea B es menor que alfa Entonces el punto del medio Está a la derecha de B Y es menor que alfa Eso lo demostramos En la unidad anterior Entonces Nuevamente por asterisco Esta pertenencia Esta de aquí Es nuevamente por asterisco Un número menor a alfa Por fuerzas cota inferior Del conjunto B Pero el haber supuesto Que B es menor a alfa Hace que B sea menor Que una cota inferior Del conjunto B Esa es una contradicción Clara ¿Verdad? ¿Esta contradicción Ya se entendió? Sí Sí Bien Nada más Que estamos usando La propiedad de asterisco ¿Sale? Ahorita checamos La propiedad de asterisco Ahora Este ¿Qué ocurre? ¿Por qué si toman Un número menor Que el supremo De las cotas inferiores A fuerza Ese elemento Es cota inferior Del conjunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿estamos hablando de cualquier número menor que el ínfimo? A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Cuál ínfimo? Apenas vamos a demostrar qué es el ínfimo. ¿Qué alfa es el ínfimo de B? ¿Ok? ¿Sí, Olga? Sería porque es la cota superior más grande, entonces todas las que estén atrás de él serán cotas superiores, pero más pequeñas que alfa. Pero justo lo que estamos demostrando es que alfa es cota inferior, entonces para argumentar que es cota inferior, si tú quieres justificar esta propiedad a partir de esta, hay algo que estaríamos haciendo mal, porque no puedes argumentar la propiedad asterisco con esto, porque esto lo estás demostrando con la propiedad asterisco. ¿Te das cuenta? Si haces eso, si tú para demostrar esto usas la propiedad asterisco, y para demostrar la propiedad asterisco usas esto, no estás demostrando nada. ¿Te das cuenta, Olga? Claro, estás usando lo que quieres demostrar, ¿no? Exactamente, eso es justo cuando decimos, estás usando lo que quieres demostrar, ¿sale? Y hacer eso no estás demostrando nada, ¿verdad? ¿Sale? Yo diría que la razón por la que se cumple la propiedad asterisco es porque en primer lugar estamos lidiando con un conjunto ordenado, entonces, como que forzosamente se cumple la propiedad de tricotomía, entonces todos los elementos son menores que, o iguales que, o mayores que. Y como alfa es un supremo, entonces sabemos que todos los elementos de CI tienen que ser menores o iguales que CI, entonces podemos generar un intervalo... Espame, es que algo dijiste, Choco, porque CI es un conjunto, entonces un número no puede ser menor o igual que un conjunto. Creo que lo pensaste bien, pero lo dijiste, Choco. Hablaba de alfa. Ajá. Entonces, otra vez, otra vez. Como alfa es el supremo de CI, entonces todos los elementos de CI tienen que ser menores o iguales que alfa. Ajá. Pero no te dice, esa propiedad es el supremo, no te dice que todos los menores que alfa pertenecen a ese conjunto, eso no es cierto, ¿verdad? En este caso se va a cumplir porque es el conjunto de cotas inferiores. Para cualquier otro conjunto no es cierto. Entonces tienes que usar el hecho de que este es el conjunto de cotas inferiores, ¿verdad? Sí, sí. No lo puedes demostrar solo por ser un... Si tú cambias este conjunto... ¿Verdad? Sí, Ricardo. A ver, es que, bueno, me perdí un poquito. Lo que nos pidió es argumentar esa propiedad asterisco, ¿no? Sí. O cómo. Pues no sería... Porque la estamos usando en la demostración. Sí. Sí, con eso ya no es válido. Entonces podremos... O sea, más bien está inconclusa. La demostración de que alfa es una cota inferior de B está inconclusa hasta que demuestres la propiedad asterisco. ¿Te das cuenta? Sí. Y para demostrar esta no puedes usar lo que quieres demostrar aquí. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora sí, dime. Pues se me ocurrió usar la definición de un conjunto acotado abierto, ¿no? No sé si me expliqué. No. Acotado abierto. Es que no sabes si ves abierto ni... Ni siquiera sabes si es un intervalo. Ok. Ok. Entonces. Este... Básicamente en esta propiedad lo que estamos diciendo es que el conjunto de cotas inferiores de un conjunto es de esta forma. ¿Sabes? Todos los puntos menores que el supremo de las cotas inferiores, todos son cotas inferiores. Eso es lo que tenemos que demostrar. Sí, Mario. Profesor, bueno, yo intenté volver a leer los apuntes de la contradicción, pero no logré entenderla por completo. A ver, ¿dónde está la hoja anterior? Igual yo tampoco entendí bien esa parte. Sí, no. O sea, a partir de la segunda por demostrar, ahí me perdí. O sea, antes de llegar a la contradicción. Exacto, sí, ahí, justo. Bueno, a ver. Este, Miguel creo había propuesto que demostráramos por contradicción que alfa es cota inferior. ¿Qué quiere decir demostrar? O sea, a ver, en el por demostrar anterior, compañera, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, en esta propiedad, lo que nos falta para acabar todo es que alfa es el ínfimo de B, ¿verdad? Sí. Ahora, para eso tienes que probar dos propiedades, que es cota inferior y que es la más grande de las cotas inferiores. Pero, por definición de supremo, la parte de que sea la más grande de las cotas inferiores es inmediata, ¿de acuerdo? Lo que falta es ver que alfa de veras es cota inferior de B, ¿de acuerdo? ¿Cardia? Bien. Ahora, Miguel propone, hay que hacerlo por contradicción. Entonces, ¿qué significa hacerlo por contradicción? Suponer que no se cumple esto. Es decir, suponer que alfa no es cota inferior de B. ¿Pero eso qué significa? Pues que existe un elemento del conjunto B más pequeño que alfa. ¿Estás de acuerdo hasta aquí? Ah, sí, sí, sí. ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre? Con la propiedad de asterisco, debemos de poder demostrar que el hecho de que B sea menor a alfa, te garantiza que B tiene que ser cota inferior de B, del conjunto B. ¿Sale? ¿Me podría repetir eso, por favor? O sea, con esto vamos a poder demostrar esto usando la propiedad de asterisco. Esta pertenencia viene de la propiedad de asterisco. Esto es lo que no te queda claro por qué. Ajá, sí. Lo que te dice la propiedad de asterisco es que el supremo de las cotas inferiores contiene, obliga a que cualquier número menor a alfa es cota inferior. Eso es lo que dice la propiedad de asterisco. ¿Te queda claro? Sí, sí, sí. Entonces, pues si tú estás diciendo que B es menor a alfa, por la propiedad de asterisco, tienes que es cota inferior del conjunto B por la propiedad de asterisco. Aquí está mi. ¿Ok? Ok. Porque este conjunto, ¿qué significa? Son todos los números menores a alfa. Ese es el problema, ¿verdad? Este símbolo es el conjunto de números reales que son menores que alfa, por definición de este símbolo. ¿Ok? ¿Carla? Ah, fue Lenin el que propuso eso. Entonces, por eso, si tú supones que hay un elemento en el conjunto B menor a alfa, te obliga a que sea cota inferior. Ok, ok. Y lo mismo te va a llevar a la contradicción, porque entonces el punto que está entre B y alfa, por un lado, es menor a alfa y por lo tanto es cota inferior usando la propiedad de asterisco, pero por otro lado es más grande que un elemento de B. Entonces, no pudo ser cota inferior y aquí está la contradicción. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué no puede ser cota inferior si es más grande que B, profe? Pues, ¿qué significa que algo sea cota inferior? Ok. Que sea más chico que B, ¿no? Que todos los elementos de B. Pero aquí hay uno que es más chico, entonces no puede ser cota inferior, ¿verdad? Por un lado es cota inferior y por otro lado no es cota inferior. Pues ya contradicción. O sea, bueno, ¿está diciendo que es y no es al mismo tiempo? Así es. Ok. Pero acabo de darme cuenta que estoy usando el concepto cota inferior y como que no le suena a nada. O sea, no saben por qué esto de aquí es contradictorio. ¿Qué significa que un número sea cota inferior de un conjunto? Que es el número más pequeño de todos los elementos de B, ¿no? No, no. Ese es el mínimo. Y el conjunto no tiene por qué tener mínimo. ¿Que la recta está a la derecha del conjunto? No, a la izquierda. Pues no tengo bien claro el lado, pero... A ver, otra vez. ¿Qué significa que un número sea cota inferior de un conjunto? Que está a la izquierda de ese conjunto. Exacto. Pero por otro lado está a la derecha porque B está en B. Pues estás diciendo que B está a la derecha y también está a la izquierda y pues eso no se puede. Así es. Ya. Y tenemos que dar otro elemento porque B sí podría ser igual que alfa, porque alfa podría estar en B. Pero supusimos que B es menor a alfa. Sí, sí. A eso me refiero. O sea, por eso está la contradicción porque si B es menor que A más B sobre 2, entonces tiene que estar a la izquierda, pero B por la definición está a la derecha. ¿Por definición de qué? Por definición de que B está en B. O sea, si B está en B, entonces tendría que estar a la derecha de alfa, ¿no? Eso es lo que estás demostrando. A ver, otra vez. Suponer que alfa no es cota inferior te lleva a una contradicción. ¿Cuál es la conclusión? Que alfa es cota inferior, ¿verdad? Sí. Y ya. O ya, entonces ya sabemos que es cota inferior. Ahora lo que tenemos que demostrar es que es el ínfimo, ¿no? Otra vez, ¿no? A ver. ¿Cota de más, compañero? Miguel. Miguel. Ahora sí eres Miguel. A ver. Sí, bro. Les está costando mucho trabajo retener las ideas. ¿Ok? Entonces, me regreso hasta acá, porque lo que dijiste tiene que ver con eso. Entonces, mira. Nosotros tenemos que demostrar que el supremo de las cotas inferiores del conjunto B es el ínfimo de B. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Para eso tienes que demostrar dos cosas. Esta propiedad de que alfa es más grande que cualquier cota inferior es automático de la definición de supremo. ¿Ok? Esta desigualdad te la regala la definición de supremo. O sea que alfa sí es, sí está a la derecha de cualquier cota inferior. ¿De acuerdo, Miguel? Sí. Ahora. Pero para que alfa sea el ínfimo de B, no solo necesitas que sea más grande que cualquier cota inferior o igual, sino necesitas que sea cota inferior. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Por eso, por demostrar que es cota inferior. Una vez que tú demuestres esto, ya acabaste, ya cota esto. Y lo que está aquí te permite concluir que alfa es el ínfimo del conjunto B. Por definición de ínfimo. ¿De acuerdo? ¿Verdad? No, ya. Entonces. a partir de aquí todo esto está subordinado a esto que quieres demostrar. Todavía no lo terminas de demostrar esto. Esta demostración todavía no acaba. Mira, le voy a poner aquí uno de que es el primer paso. ¿Y por qué es el primer paso? Pues porque alfa es mayor o igual que cualquier cota inferior debe. Y dos. Tienes que demostrar que alfa es cota inferior. Pero hasta que no acabes uno y dos, esto no lo has terminado de demostrar. Por eso les digo que se les olvida. Porque todavía no acabamos esta demostración. Entonces no puedes usar esto hasta que acabes de demostrar uno y dos. ¿Y por qué no hemos terminado de demostrar dos? Porque en la demostración de la segunda parte usamos la propiedad de asterisco, ¿no? Que no hemos demostrado. ¿Está claro? Sí, entonces ya demostrando la de la propiedad de asterisco ya tenemos demostrado el punto número dos. Y por lo tanto que dos implica tres. Porque justo lo que quieres probar es que cualquier conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo. Y con eso ya con esto ya acabas. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Sale. Gracias. De nada. Bien. Entonces, solo voy a reenviar esta foto para que aparezca el uno y el dos. Entonces, ahorita para terminar la demostración de este resultado solo necesitamos demostrar la propiedad de asterisco. y obviamente no podemos usar lo que queremos demostrar que es esto y que para demostrar esto estamos queriendo demostrar esto. No podemos usar ni esto ni esto. ¿Está claro? esto que está pasando aquí esta confusión tiene que ver con el siguiente problema. Para poder poner el techo a una casa tú tienes que construir los cimientos. ¿Verdad? O sea, para poder acabar hacer el techo tienes que hacer algo antes. Digamos que la propiedad de asterisco es el techo. Entonces, para poder acabar la casa necesitamos acabar el techo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y antes hay otros pasos antes. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de estar haciendo demostraciones de que de veras estamos haciendo todos los pasos. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Sale. Bueno. Entonces, en la demostración de la propiedad de asterisco que tenemos. Voy a hacer un diagrama aquí para facilitar eso. Aquí está alfa que es el supremo del conjunto de cotas inferiores de B. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? básicamente lo que tenemos que demostrar es que B si tomo un elemento cualquiera aquí, eso tiene que ser cota inferior del conjunto B. ¿No? Aquí tomo un X menor que alfa. Donde X es cualquiera, ¿no? Sea X en R X menor que alfa. ¿Por qué X es cota inferior del conjunto B? ¿Por la propiedad de transitividad? De ahí va a venir, ¿verdad? Por demostrar que X es cota inferior del conjunto B. Es decir, por demostrar que para todo B en B, ¿cómo es X respecto a los elementos de B? Menor o igual que menor o igual ¿Sale? ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque si no es una contradicción igual, ¿no? A ver, ¿qué les dijo la propiedad que les demostró Yadira con Epsilon? ¿Qué decía esa propiedad se acuerdan? ¿Qué alfa menos Epsilon es mayor que Y y menor igual que alfa? O sea, a ver, lo voy a escribir aquí el teorema que escribieron con Yadira. Entonces, alfa es el supremo de un conjunto a cualquiera si solo si ¿qué cosa? Para toda Epsilon positiva ¿qué cosa? Existe un elemento A en A tal que alfa menos Epsilon es menor que A entonces ¿sí se acuerdan? ¿esto es lo que probaron con Yadira, ¿verdad? Sí. Sí, que eran definidas equivalentes. Ajá, entonces, este, si ustedes fíjense que X como es menor que alfa, X es igual a alfa menos Epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué saben? por este teorema existe por este teorema existe una Y en el conjunto de cotas inferiores de B tal que X que es igual a alfa menos Epsilon es menor que esta Y que es cota inferior. ¿Están de acuerdo? Con Epsilon positivo. ¿Sí o no? Ahorita al final voy a poner cuánto vale la Epsilon. La Epsilon es fácil lo que vale, ¿no? ¿Cuánto vale la Epsilon? Esto es la Epsilon, ¿no? Si a alfa le restas esto llegas a X ¿sí o no? A ver, se está pixelando. Vamos, a ver, nada más que retome la señal. Entonces, como hay un elemento del conjunto CI que está a la derecha de X entonces X por un lado es menor que Y pero como Y es cota inferior de B ¿cómo es Y respecto a los elementos de B? Pues es menor o igual para toda B en B. Entonces, ¿qué? Pues ya X por transitividad es cota inferior también, ¿verdad? Y ya está. Y ya acabamos todo. ¿Se dan cuenta? Usando el teorema que habían visto con Yadira. ¿Cómo ven? A ver. Ya están muy cerrados. ¿Qué pasó? Si lo fuéramos a redactar así en una prueba o lo que sea tendríamos que demostrar la cosa asterisco en el momento en el que estamos denunciando que la vamos a utilizar? No, lo puedes hacer después. Ok, ok. Va. ¿Verdad? Nada más lo especificas, ¿verdad? Fíjate que aquí está especificado. Puse un asterisco, puse un asterisco, en el asterisco estoy indicando qué propiedad estoy usando y luego aquí demuestro el asterisco. Esto es la... A partir de aquí empieza la demostración de asterisco, ¿verdad? Aquí. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Está claro que ya acabamos que 2 implica 3? ¿O ya estamos perdidos? ¿Alguien tiene duda? Para ya poner un cuadrito de que ya acabamos todo. ¿Qué pasó? Hola. Aquí estamos. Ajá. Pero es que alguien me quería preguntar algo y creo que se cortó. Creo que es mi internet el que está fallando. Yo tampoco lo vi. Bueno, pero ahorita ya ya se ve bien la imagen y ya escucho bien por lo menos... ¿Tú eres Juan? Yo sí soy Juan. Juan Pablo. Ok. Vale. Ya ya pude mandar esta foto. Continúo, ¿verdad? Bien. Fíjense... Profe. ¿Qué pasó? Este... A mí como que me queda clara la demostración pero la verdad el teorema desde que lo vimos con Yadira la verdad como que no entendí muy bien a qué se refería como tal con épsilon o qué representa ahí épsilon o para qué funciona. Básicamente lo único que te dice este teorema es que alfa es el supremo de un conjunto sí, sólo sí al... al tomar cualquier elemento de R en la recta si tú te pones en la recta antes del supremo a la izquierda del supremo vas a poder encontrar un elemento del conjunto a la derecha de este punto que está a la izquierda del supremo. Ah, va, 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 va. O sea, el épsilon realmente como que no es muy relevante. Bueno, es relevante para decirlo así. Si tú te mueves a la izquierda de alfa porque esto alfa menos un valor positivo esto es menor que alfa, ¿sí o no? Sí, sí, pero el épsilon no tiene un valor en concreto ni nada, ¿verdad? Uno. Es un valor positivo cualquiera. ¿Sale? Ah, bueno, sí, eso tiene que ser positivo. Sí. ¿Sale? Observaciones. Sí, profe, gracias. En el teorema ¿cuánto valió épsilon? Pues alfa menos x, ¿lo ven? Sí. ¿Sale? como x alfa menos x. Pues esto sí es un valor positivo. Esa es la primera observación. ¿Ok? La segunda la voy a poner más bien como corolario. El ínfimo de un conjunto el ínfimo de B es igual al máximo de las cotas inferiores del conjunto B. ¿Están de acuerdo? Esto en palabras ¿qué dice? el ínfimo de B es la cota inferior más grande de B. O sea, esto ya lo había dicho la clase pasada o la semana pasada. lo puse como observación pero aquí ¿de dónde sale la demostración? Como consecuencia de lo que demostramos aquí ¿lo ven? O sea, sí está demostrado. Aquí está la demostración. Porque estamos viendo que el ínfimo sí es el supremo del conjunto de cotas inferiores de B pero además también es cota inferior. Aquí está. Alfa sí es cota inferior también. Por eso es la más grande de las cotas inferiores. ¿Está claro? Sí. Similarmente obtenemos ¿Qué qué? Otro corolario. Que el supremo de un conjunto A va a ser ¿qué cosa? El ínfimo de las cotas superiores. El ínfimo pero particularmente el mínimo de las cotas superiores del conjunto A ¿verdad? El supremo de A es la cota superior más pequeña de A y cómo se demuestra similarmente ya no lo voy a hacer porque es hacer lo que estuvimos haciendo volteando las desigualdades ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Este corolario es como el espejo de este entonces su demostración también es el espejo de la demostración de este ¿qué pasó? Ahí puso el supremo D es la cota superior es el supremo de A ¿no? Ah sí el supremo de A es la cota superior más pequeña de A sí gracias esto para cualquier conjunto B y cualquier conjunto A obviamente que estén acotados inferior o superiormente según el caso y no sean vacíos ¿no? Y no sean vacíos ¿verdad? Sí Oye pero fue una pregunta nada más que la verdad me causa un poquito de confusión entonces se supone que el supremo y el ínfimo pueden no estar en el conjunto ¿verdad? Los que sí están son el máximo y el mínimo Así es Ok gracias ¿De acuerdo? Algo sí me saca de onda sobre eso justo o sea vaya a veces el supremo de A puede sí estar en A y en ese caso es el máximo de A ¿no? Como el supremo de las cotas inferiores es cota inferior por eso es un máximo ¿verdad? Sí Pero el ínfimo de un conjunto cualquiera no tiene por qué estar en el conjunto Ejemplo Ejemplo fácil Dime un conjunto cuyo ínfimo no pertenece al conjunto El conjunto de los positivos de los reales positivos De los reales positivos ¿verdad? ¿Quién es el ínfimo de los reales positivos? El cero y el cero no es un real positivo ¿verdad? Ajá Eso lo vimos la clase pasada ¿verdad? Sí Profe pero ahora aquí lo que me causa a mí un poquito de confusión es que si el ínfimo de B bueno si el ínfimo es igual si el ínfimo de B es igual al máximo de las cotas inferiores entonces ¿cómo podría no estar no estar en el conjunto? No sé si me explico Están en las cotas inferiores El máximo está pero o sea tú toma otra toma B como los reales positivos es un conjunto acotado inferiormente ¿estás de acuerdo? Sí Vale ¿cuál es el conjunto de cotas inferiores de los reales positivos? Pues los reales negativos y el cero ¿sí o no? Oh ya sí y el máximo de esas cotas inferiores sería el cero también Así es Ese cero sí es cota inferior pero no están los reales positivos ¿de acuerdo? Oh ya ya sí 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 es que igual me confundí con la lectura de estas de las igualdades Ya sé porque es nuevamente este símbolo denota un número que puede estar en el conjunto o no y algo que te genera incertidumbre de si pertenece o no pertenece al conjunto les causa confusión pero es cosa de acostumbrarse ¿por qué nos importa este símbolo? no nos interesa usar este símbolo para denotar elementos del conjunto que aparece aquí porque eso no se cumple ¿verdad? lo que nos interesa de este símbolo es que cumple esta propiedad y resulta que hay conjuntos en donde este número puede o no estar en el conjunto pero eso es así eso es inevitable ¿está claro? ah ok ok entonces no hay certidumbre la cota inferior más grande del conjunto no tiene por qué pertenecer al conjunto a veces sí y a veces no así es la vida ¿verdad? entonces pueden estar pueden tener intersección el conjunto B y el conjunto de cotas inferiores eso sí ¿no? ajá ah ok ok es que estaba suponiendo yo que tenían que formar una cortadura pero no para nada observación B puede intersectar a el conjunto de cotas inferiores de B pero no necesariamente ¿verdad? ¿verdad? a ver sigo le tomo foto a esto y mando a ver a ver B intersección C hay dos opciones o es vacío en cuyo caso beta que es el ínfimo de B no pertenece a B ¿verdad? y la otra opción es que esté beta en cuyo caso beta no solo es el ínfimo de B sino es el mínimo de B son las dos opciones ¿está claro? está claro bien bueno ¿qué nos falta ahora? por demostrar que tres implica uno ¿cuál es la hipótesis ahora? pues que para todo si B está en R no vacío acotado ¿cómo? es la propiedad tres la tres es superior ¿cómo? inferior ¿no? entonces existe beta en R tal que beta es el ínfimo de B todo esto es la hipótesis ¿está claro? bien ¿no? ahora ahora ¿qué tenemos que demostrar que cualquier cortadura tiene punto de corte ¿sale? ahora para dar la cortadura pregunta ¿puedo usar A y B espero que no se me confundan B sea A coma B subconjuntos de R tal que son cortadura y A está a la izquierda de B ¿por qué me lo tomé de una vez como B a la derecha? porque justamente tomándome B como estar a la derecha de A por hipótesis aquí B es distinto del vacío ¿verdad? y A es distinto del vacío y todos los elementos de A son menores que los de B no sé si se dan cuenta que por definición de cortadura B es un conjunto no vacío acotado inferiormente eso me regala que la hipótesis me dice que tiene ínfimo en R y ¿quién va a ser el ínfimo? pues va a ser el punto de corte ¿están de acuerdo? tenemos que demostrar que existe punto de corte en R está claro aquí alguien se puede confundir porque dice oye ¿pero qué no era esto un axioma? sí pero lo que estamos demostrando es que podemos sustituir ese axioma con el principio del ínfimo por eso tenemos que demostrarlo ahora ¿se entiende? ¿hasta aquí está claro? ¿qué? bien ahora como A y B son cortadura entonces B es no vacío y para todo A en A y para todo B en B A es menor estricto que B entonces ¿qué cosa? que B está cortado inferiormente así es que A es cota inferior también sería equivalente sí sí obviamente estamos usando que A es no vacío ¿verdad? usando que A sí tiene elementos concluimos que B es acotado inferiormente entonces por hipótesis aquí viene la hipótesis existe beta en R tal que beta es el ínfimo de B ¿qué vamos a demostrar? pues tenemos que demostrar que beta es el punto de puerta ¿no? así es ¿cómo ven? ¿hasta aquí está claro? sí ¿para todo mundo? sí ok ahora como beta es el ínfimo por definición de ínfimo ¿qué tenemos? que beta es menor o igual que B para todo B en B este está fácil ¿no? ¿qué falta demostrar? que beta es mayor o igual que A que para todo A es menor o igual que beta ¿no? no me quedó muy claro eso porque esto es lo único que tenemos que demostrar para que tú tengas un punto de corte en la cortadura ¿qué necesitas? que beta sea menor o igual que todos los elementos del conjunto que está a la derecha pero que esté a la derecha de todos los elementos del conjunto que está a la izquierda ¿sí o no? ok ok me faltaba esto sale gratis de la definición de ínfimo ¿sí o no? sí la que te falta demostrar es que beta está a la derecha de todos estos ¿y cómo lo hacemos? hay que definir al conjunto A como el conjunto de las cortas inferiores de B ¿no? pero pues o sea yo es que no sabemos si beta pertenece a B o no ¿te acuerdas? entonces podría ser que en el conjunto o sea puede ocurrir que A el conjunto A sea el conjunto de cotas inferiores de B pero puede ser que no porque si beta está en B entonces A no es igual al conjunto de cotas inferiores de B le faltaría beta ¿te das cuenta? ¿compañera? si ok si nosotros realizáramos esto por contradicción creo que saldría relativamente rápido porque tendríamos que va a existir una ¿te das cuenta? perdón con el teorema espejo que les dio Yadira exacto sí justamente sí 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 eso entonces supongamos que existe A en A tal que A es mayor estricto que beta ¿te acuerdas? voy a poner el teorema espejo ¿qué dice el teorema espejo? beta es el ínfimo de un conjunto sí sólo sí para toda épsilon positiva existe B en B tal que ¿qué cosa? a ver déjame poner ¿de qué teorema espejo estoy sacando las cosas? sí por favor a ver este es el que demostró Yadira este teorema tiene un teorema espejo para el ínfimo ¿verdad? entonces nada más necesito que me enuncien qué dice el teorema espejo de este que demostraron con Yadira que lo vamos a dar por demostrado porque la demostración es igual sólo volteando desigualdades sí bien entonces qué dice si tú te mueves tantito a la izquierda bueno si tú te mueves a la izquierda del supremo hay un elemento del conjunto a la derecha de este punto entonces ¿ahora qué? hay un elemento del conjunto a la izquierda de nuestro ¿a la izquierda de quién? de beta ¿no? ¿de beta solito? beta menos no menos digo más si no es Chana es Juana ¿no? pero ¿sí se entendió? ¿qué dice este teorema? que beta es el ínfimo sí solo sí al moverte a la derecha del ínfimo hay un elemento del conjunto a la izquierda de este punto ¿está claro? ¿se entendió el teorema espejo? ¿este? este lo damos por demostrado porque es la misma demostración que el que les dio Yadida ¿sale? entonces ¿qué ocurre? déjenme hacerles un diagrama les mando la foto y les hago un diagrama ¿sale? entonces en la suposición nosotros tenemos aquí que beta es el ínfimo de B estamos suponiendo que hay un elemento del conjunto a a la derecha de beta ¿pero qué ocurre? que esto de aquí es una epsilon A es igual a quién A beta más epsilon ¿dónde cuánto vale la epsilon? pues A menos beta ¿sí o no? sí ¿están de acuerdo todos en este diagrama? sí entonces por el teorema ¿están de acuerdo por el teorema este de aquí ¿qué cosa? existe un B en B tal que ¿qué? B es menor que beta más epsilon que es A pero esto está en A esto es una contradicción porque como A y B es cortadura y A está a la izquierda de B no puede haber un elemento en B a la izquierda de un elemento en A ¿está clara la contradicción? sí está clara sí 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 la razón la razón es porque A B son cortaduras y A está a la izquierda de B como la suposición me llevó a una contradicción ¿cuál es la conclusión? suponer que hay un elemento en A más grande que beta me llevó a contradicción por lo tanto ¿qué? no hay elementos en A son menores iguales que beta y ya ¿no? esto implica que beta es punto de corte y ya con esto terminamos la demostración ¿quedó claro? y al haber terminado esto ¿qué tenemos? la conclusión es que la propiedad 1 ocurre si solo si se cumple la propiedad 2 si solo si se cumple la propiedad 3 o sea que las tres propiedades son equivalentes en un campo ordenado esta es la observación final las tres propiedades son equivalentes en un campo ordenado ordenado y ya el épsilon lo elegimos específicamente para que nos diera un elemento de a a la suma ¿o qué? pero apropiado para que este b te quede a la izquierda de esta a que supusiste que estaba a la derecha de beta ¿de acuerdo? vale 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 ah porque claro a menos beta más beta entonces te da a claro ¿verdad? ok entonces pero si hicimos todas las demostraciones ¿ya? ¿ya? ¿es? o sea ¿por qué son equivalentes? ya demostramos que uno implica dos que dos implica tres y que tres implica uno como tres implica uno ¿no? entonces tres implica dos porque uno implica dos ¿te das cuenta? ajá por eso se vale el regreso ¿y cómo sabes que se vale un regreso aquí? porque dos implica tres y tres implica uno exacto está claro cómo demostramos las fíjense aquí son cuatro flechas pero para demostrar las cuatro solo probamos tres la que va de uno a dos de dos a tres y de tres a uno ¿sale? ok entonces con lo anterior con lo anterior sabemos que en R se cumplen las tres propiedades ¿verdad? uno que toda cortadura tiene punto de corte en R dos que todo conjunto acotado superiormente no vacío acotado superiormente tiene supremo y tres que todo conjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo ¿y cuál es la otra observación importante? que Q como ya habíamos demostrado que no es completo no cumple ninguna ¿lo ven? ¿cómo ven? entonces no no podría dar un ejemplo de un conjunto en los racionales que sea acotado superiormente que no tenga supremo ejemplo pues el de raíz de dos ¿no? o sea justamente que el punto de corte sea raíz de dos y como no está en los racionales no tiene entonces a ver ejemplo ¿no? me pidieron entonces si tomas B como el conjunto de racionales positivos tal que al elevarlos al cuadrado te da mayor a dos entonces B no tiene ínfimo en Q ¿verdad? ah sí porque el punto de corte ¿no? así es pese a ser acotado inferiormente ¿verdad? y A si tomas A como Q menos B no tiene supremo en Q aunque A es acotado y no vacío ¿verdad? o sea porque 2 el 2 es racional y está en B ¿verdad? y aunque A es acotado superiormente y es no vacío porque un racional que está en A ¿quién es? pues C es en A ¿verdad? que es racional entonces con esto yo les mostré unos tres veces que los racionales no son completos ¿se dan cuenta? sí entonces aquí en rojo ¿eh? para que no lo olviden ahora no tengo el rojo en la mano pues en verde Q no es completo que a nadie se le olvide por favor perfecto justo a tiempo terminamos ¿qué haces? bueno ¿qué sigue? o sea terminamos esta discusión déjenme nada más para decirles ¿qué falta de la unidad tres? en el minuto que me queda ¿qué falta? de la unidad tres hay tres bueno este que el conjunto de los naturales dentro de los reales N no es acotado superiormente eso es obvio ¿verdad? pero van a ver que la demostración vamos a necesitar usar el principio del supremo o sea que la razón de por qué los naturales en R no es un conjunto acotado se debe a que esto es un campo ordenado completo y dicen ¿pero cómo es que N en los racionales tampoco es acotado? ah pues porque cualquier natural más uno y uno es un racional es más grande ¿verdad? y eso este hace que los naturales o sea ¿por qué los naturales en Q no son acotados? se demuestra con la cerradura de la suma mientras que aquí van a ver que no están vamos a necesitar demostrarlo de otra manera eso es uno dos Q e I son densos en R y tres valor absoluto de un número ¿sale? o sea que todavía nos faltan bastantes cositas de la unidad tres mañana tienen su examen que les vaya bien échenle ganas no se angustien y nos vemos el jueves Yadira va a empezar el miércoles con lo del valor absoluto por favor no se lo pierdan porque nuevamente esto a la hora de estar resolviendo desigualdades les cuesta trabajo ¿sale? ok profe Daniela mañana toca concentrarse en su examen por favor relájense no anden este no no es necesario que se estresen las lágrimas solo les nublan las ideas por eso necesitan serenidad ok bueno muchas gracias de nada que les vaya bien gracias gracias profe hasta luego profe hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego la guía tres es que acabemos la unidad tres ¿no? sí el jueves se las mando si empiezas Juan Pablo mañana la envía después del examen no se crean a veces sí lo hacía ¿verdad Gabriel? de hecho sí lo hacía el mismo día del examen les mandaba la guía pero ya llegarán a cálculo dos y tres que te exigen más que este ahorita relájense aunque suene feo cuando lleguen a los más avanzados van a ver que todavía el cálculo no era bonito bueno hay a quienes se les hace más difícil el cálculo tres que el uno pero eso ya es depende de cada quien los dos están perros creo que el uno porque pues va saliendo justo de la de la prepa y pues no todos nos enseñan lo que las cosas que se ven aquí y también hay a quienes se les hace más difícil el dos o el cuatro ¿eh? o sea pero el cuatro no lo digo mucho fue difícil por el paro y como lo quisieron acerca a mi casa pero bueno no pero nosotros no lo hicimos a mi casa ¿eh? ah sí pero pues yo no lo llevé porque dije no qué hueva bueno dale vale nos vemos bye